Tú supieras que no te puedo olvidar Que solo hago que pensarte, llamarte, buscarte pa' ver dónde estás Tú supieras que no te puedo olvidar Que solo hago que pensarte, llamarte, buscarte pa' ver dónde estás Yo no sé lo que nos pasó Bebimos, perdimos control Fumamos, hicimos de todo, quiere que pase lo que pasó Yo no sé lo que nos pasó Bebimos, perdimos control Fumamos, hicimos de todo, quiere que pase lo que pasó Quiere repetir lo de aquella vez, quiere que la haga mi mujer Quiere que le diga lo que es, quiere que la pegue a la pared Tan solo llama, no busque drama, sé que tú me quieres y no por la fama Siempre ella me cuida y no pide nada, si no peleamos arreglamos en la cama Si tú supieras que no te puedo olvidar Que solo hago que pensarte, llamarte, buscarte pa' ver dónde estás Si tú supieras que no te puedo olvidar Que solo hago que pensarte, llamarte, buscarte pa' ver dónde estás Yo no sé lo que nos pasó Bebimos, perdimos control Fumamos, hicimos de todo, quiere que pase lo que pasó Yo no sé lo que nos pasó Bebimos, perdimos control Fumamos, fumamos, hicimos de todo, quiere que pase lo que pasó Si ella me cuida, no le falta nada Sola caminando, vista de embrujada Una abusadora, cuando ella me llama No pienses en él, ni juguemos en mi cama Tan solo quiero un booty, culo de una estrella Mala como Freddy, cuerpo de doncella Fumila la mala, mala por la buena Aullar como una perra Yo no sé lo que nos pasó Bebimos, perdimos control Fumamos, hicimos de todo, quiere que pase lo que pasó Yo no sé lo que nos pasó Bebimos, perdimos control Fumamos, hicimos de todo, quiere que pase lo que pasó Fumamos, hicimos de todo, quiere que pase lo que pasó